Me duele, lo siento, sé que algo me falló Por eso regreso para volver a ti Y solo así perderme en tu mirada Y solo así si estás conmigo puedo ser feliz Sueles volver en mis sueños como un recuerdo Pero despierto y de miedo, estás tan lejos Hoy quiero tenerte sin miedo a equivocarme Me faltan tus besos que vuelvas junto a mí Y solo así perderme en tu mirada Y solo así si estás conmigo puedo ser feliz Sueles volver en mis sueños como un recuerdo Pero despierto y de miedo, estás tan lejos Me hace falta respirar, ver tu cuerpo y no pensar Olvidar mi soledad sin ti no puedo Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar Por eso, es tan difícil Hele, hele Se ha convertido en lo recuerdo Sueles volver en mis sueños Sueles volver en mis sueños como un recuerdo Pero despierto y te perdo, estás tan lejos Sueles volver en mis sueños como un recuerdo Pero despierto y te perdo, estás tan lejos Me hace falta respirar, de tu cuerpo y no pensar Olvidar mis oledas, estás tan lejos Quiero llorar, estar solo sonrisa, estás tan lejos para mí Quiero llorar, estar solo sonrisa, estás tan lejos Que se escuche y atreza toda la forma Esas palmas que se escuchan, no se escuchan Que se escuche y no se escuchan, no se escuchan, no se escuchan, no se escuchan Que se escuche y no se escuchan, 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 no se escuch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!